El voto del público es un misterio para todos nuestros concursantes. Unas veces reciben muchísimo apoyo de la audiencia y otras que parece que los espectadores le dan la espalda. Joana sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Ha pasado de ser la menos votada a ocupar la segunda posición en las preferencias del público. ¿Por qué será? He sido la menos votada por el público y te viene abajo, ¿no? Te viene abajo. Y hasta los oídos los tienes brazos de tanto. Cuando me he visto la octava, vamos a esto de estar en el reto, me he quedado fría, vamos. Y nadie arrestó Andalucía que me echen una mijita de cuenta. Y tú, ¿qué me diste a mí? Que también vale el fijo. También vale el fijo, vale todo. La flor que está en mi sugera, de hacerme tanto sufrir. Hay que estar sordo y ciego para no coger teléfono. ¿Qué quiere que te diga? Yo te doy un 10. Es que hay que estar ciego y sordo para no ver la estrella y el artista que hay encima de un escenario ahora mismo. Y te voy a dar un 10. Esperemos que el voto del público no sea el mismo que el de la semana pasada. Vámonos a la tabla de clasificación. Vamos a ver la clasificación según el jurado, que ahí la tenemos, y la del público. Sobre todo el público me ha puesto la segunda, que yo desde aquí le quiero agradecer a todo el mundo que me ha votado. Con todo mi corazón que no me esperaba esta reacción. Y estoy que me salgo, vamos. De felicidad. Y espero que sigan apoyándome porque sin ellos esto no funciona, vamos. Es verdad, sin nuestro público esto no funciona. ¿Estarás pletórica la segunda más votada? Estoy pletórica y agradecí al máximo porque para mí es que fue muy grande. Es que sin ellos esto no funciona. Ya lo he dicho ahí, ellos son una parte importantísima de este programa. Tanto para mí como para el resto de mis compañeros. Así que que sigan ahí, por favor, seguid ahí apoyándonos. Que si no se acaba la copla y esto no puede ser. La verdad es que a mí también me gustaría dar las gracias a toda la gente que nos ve. Bueno, porque es mucha y estamos todos muy contentos. Pero aparte de todo esto, ¿a qué crees que se puede deber ese cambio tan brutal? Porque pasaste de ser la menos votada a la segunda más votada. Pues no sé, Eva, pero he tenido varios comentarios, ¿no? Desde gente que no sabía que había que votar. Hasta gente que se creía que como tenía tan buena puntuación por el jurado yo ya no necesitaba más votos. Y hasta gente que como no tenía móvil no llamaba. Yo le decía, pero señora, ¿tiene usted fijo? Y me decía, sí. Y yo le decía, por eso digo que también fijo, ¿vale? Vale, vale también, sí. Tú pediste muy directamente el apoyo de los espectadores. ¿Crees que eso hace que te voten más? O sea, cuando el espectador ve que uno está más bajito, que uno no tiene tanto apoyo de la audiencia, cuando lo pide, ¿eso surge efecto? Yo creo que sí, porque no solo me ha pasado a mí, le ha pasado también a varios compañeros míos, ¿no? Que es como acción, reacción. Y la verdad es que se agradece mucho. Le ha pasado a compañeros tuyos, por ejemplo, a Gemma. ¿Dónde la tengo? A Gemita le pasó también. Me pasó lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Y tú crees que cuando te hemos visto quizás un poco más cercana con el público, quizás cuando te hemos visto que los han necesitado, ellos te han visto un poco mal, ha sido cuando ellos te han votado. A mí siempre me ha apoyado mucho la gente, pero bueno, en ese momento yo le agradezco que me ofreciesen su confianza y por favor que lo sigan haciendo, que yo voy a estar aquí hasta que yo quiera. En un momento vamos a abrir los teléfonos para Joana, pero a mí me gustaría que gente como Erika, Erika, a ti nunca has tenido que pedir el apoyo de la audiencia, porque siempre lo has tenido. ¿Tú crees que esas lágrimas, sí o no? O sea, la opinión de ellos es que sí. ¿La tuya? Sí, sí. También, aunque a ti no te haya hecho falta. Han hecho efecto. Bueno, a mí yo tengo, a ver, que la gente me está apoyando desde el primer momento y también le tengo que dar las gracias a mi pueblo, a la línea y a todo Cádiz. Bueno, aquí le damos las gracias a todo el mundo, pero nosotros ahora sí que abrimos los teléfonos para Joana Jiménez. Así que, al escenario, Joana. ¡Qué suerte! Está claro que dos son compañía y tres son multitud. Sobre todo cuando hablamos de matrimonio. Enamorarse de un hombre casado no trae más que problemas. Como mínimo, una acaba metida en una callejuela sin salida, como la que nos canta esta noche Joana Jiménez. ¡Gracias! 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 Había un anillo en tu mano cuando yo te conocí. Por eso cerré los ojos al escucharte decir. Serrana, yo te lo juro, con la gloria de mi madre. Si tú me quieres de veras, no hay nadie que nos separe. Y cuando tu mano damos una cadena, un día en la mía, paciente que no, sentí que tu anillo lloraba de pena. Pero para ser buena, no tuve valor. Calle escuela sin salida. No Con mi pena, mi alegría, mi mentira y mi verdad. Me partí en la vuelta De una sorteadora Ni estoy viva, ni estoy muerta Ni sortera en mi casa Y en mi calle si salía Yo no puedo caminar Ni de noche, ni de día Ni pa'lante Ni patrón El nombre que estaba escrito Dentro de él he dicho aquel Un vestido de negro luto Se nos vino a aparecer Serrano, Dios te lo pague Así quería yo verte Iban los hombres cabales Y a su modo pa' quererte Y no hubo un reproche Ni un grito, ni un lleno Porque aquel anillo Tenía razón Y yo que me muero De quererte tanto Te dije anda y cumple Con tu aplicación Cada día es buena La razón clava mi puerta La razón clava mi puerta No puedo entrar ni salir Ni estoy viva, ni estoy muerta Ni contigo, ni sin ti Ni contigo, ni sin ti Ni de día Ni pa'lante Ni 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 Yo no sé qué me pasa a mí, es que me pongo demasiado atacante. ¿Qué te pones cómo? Muy nerviosa. Muy nerviosa, muy nerviosa. Pues a ver si el jurado te tranquiliza con su votación, pide. Joana, esta gran creación de Juanita Reina, que también han grabado los y jurados, Isabel Pantoja, tú no recuerdas a ninguna. Cuando has terminado de cantar un trozo y vas a cantar otro, parece imposible que lo puedas hacer. Intenta uno, bueno, ¿cómo vas a meter esa voz ahí? Y la metes. Por supuesto que mi amigo Hilario te pondrá ahora los pequeños defectitos técnicos inevitables cuando se hace una actuación de esa envergadura artística. ¿Me entiendes? Por eso yo te pongo un nueve. ¿Esta es una de las canciones preferidas mías? Por mil motivos. Vi a mi tía Rocío cantar esta canción con un piano de cola y un traje negro. Y me ha gustado muchísimo más la segunda parte, a lo mejor por eso, porque estás menos nerviosa y te has metido más en lo que da la canción que al principio. Le has dado ese quejido tan bueno que tienes. Quejío. Ya no lo digo mal, ¿eh? Quejío. Quejío. Ese quejío tan bueno. Como dices, te vamos a dar con una quijada. Tan bueno que tienes. Pero es verdad que te has metido mucho más en la segunda parte. Como sé que puedes hacer la primera igual que la segunda, te doy un nueve. Muchas gracias. Bueno, hay que decir que hay como dos versiones de la letra de Callejuelas sin salida. Una es la que cantaba Juanita Reina que dice Cuando yo más te quería, tú te alejaste de mí. Nadie sabe la agonía que por tu culpa sufrí. Lo hace todo y lo sabe todo. Y luego está la que has cantado, que es versión lo que yo he jurado. Había un anillo en tu mano cuando yo te conocí. Te has ido un poquito en la primera Callejuelas sin salida, en la primera letra. Tú lo escuchas y verás como te has ido por un poco de porburgos. Pero sin embargo, en la segunda Callejuelas sin salida te has crecido, has hecho esos giros de creación que a mí me gustan tanto de ti. Porque tú eres un animal de escenario. Eres una gran creadora. Y te disculpo porque has ganado, como lo haces en el escenario, la gran creación. Te perdono el que te has ido por ahí por los cerros. Y te doy un 9. Joana, para mí, las artistas como tú, y permíteme que te llame artista, me ponen el pelo de punta. Y yo con esas artistas como tú me rajo la camisa. Y los nervios, conviértelos en vos, porque todavía puedes dar mucho más de lo que hoy has dado aquí. Ya lo sé. Y te doy un 10. Muchas gracias. ¿Bueno? Y pensé yo que la de María López había sido una puntuación muy buena, pero es que has tenido la misma. O sea que vamos a tener esta noche una noche muy reñidita. Ve con tus compañeros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.